Luna que me alumbró en mi noche de amor, hoy consuela la pena por una morena de dulce mirar. La fiesta cívica se contagia durante estas fechas donde se celebra la independencia patria. Esta vez los abuelitos del programa Mis Años Dorados realizaron un acto cívico junto a la bandera de la Plaza de la Constitución, acompañados de una banda escolar. Todas las personas que están aquí presentes, un saludo muy especial para los Años Dorados. Luna, gardenia de plata, que en mi serenata te vuelves canción. Tú, que me vistes cantando, hoy me ves llorando de desilusión. Calles bañadas de luna, que fueron la cuna de mi juventud. Vengo a cantarle a mi amada, mi luna plateada, de mi celajú. El objetivo de esta actividad es que sin importar la edad, los guatemaltecos celebren este 2023 los 202 años de independencia. Hoy tuvimos una actividad cultural, cívica, conmemorando la independencia de la República. En este caso, la dirección de Mis Años Dorados, a través del apoyo a las personas adultas mayores. Realizamos una actividad en coordinación con el colegio siglo XXI, en el que se realizó una caminata para que todas las personas adultas mayores del centro de atención de urna de la zona 1 pudieran hacer una caminata, una marcha con una banda de guerra, para que podamos desfilar, incluyendo los símbolos patrios.